que tal amigos como estan sean bienvenidos nuevamente a este su canal de mayitos mods el dia de hoy venimos con un nuevo video para el canal y se trata de este gran simulador de camiones el cual tiene poquito que acaba de ser actualizado y el dia de hoy se los traigo ya con el apk hack ya con dinero ilimitado para que puedan comprar el nuevo camion que es el volvo acaba de salir un nuevo camion americano para este gran juego se acaba de agregar también una nueva ciudad y yo espero les agrade el video espero les funcione amigos trataré de explicarselo lo mas que se pueda lo mejor que se pueda para que ustedes puedan instalar este gran simulador en sus dispositivos android pues bueno aqui podemos ver estos dos archivos bueno este lo voy a eliminar y estos dos archivos son los que estaran en la descarga estos dos archivos estaran en el link de la descarga y aqui el que dice el que esta en archivo zip ese simplemente lo van a extraer amigos ya sea con el administrador de archivos que ustedes tengan o con la aplicación de RAR se extrae nada mas le vamos a dar aqui en extraer aqui en este directorio y esperamos que se extraiga la carpeta que contiene los archivos OBV del simulador tiene los datos OBV y ahorita les voy a indicar a donde hay que mover esta carpeta no es tan complicada la instalación ahorita lo vamos a ver yo creo que ya han visto en algunos otros videos que he hecho de este simulador que la instalación no es tan complicada amigos y bueno en lo que extrae quiero mandar un saludo a mi hermosa mamita 92 por el apoyo que siempre me esta dando al grupo de busmania al amigo Néstor Flores, al amigo Kevin Cortes, al amigo Chebón y al amigo Rodrigo que son parte del grupo de busmania y tambien su servidor somos ahi parte de ese grupo en la descripción estará el link del grupo para que vayan y visiten este hay varios mods de autobuses mexicanos transporte pesado transporte público casetas de cobro terminales de autobuses de todo un poco hay en el grupo yo los invito para que se den una vuelta por alla tambien agradezco por el apoyo brindado ya hemos llegado a los 1300 suscriptores y espero seguir avanzando con todo su apoyo amigos y bueno aqui ya se se creo esta nueva carpeta que dice con.dynamicgamesworldtruckdrivensimulator esa carpeta es la que vamos a mover a los archivos OBV vamos a darle en seleccionar y le vamos a darle en seleccionar y le vamos a dar mover y aqui le vamos a dar en android y OBV y aqui lo vamos a pegar ahi ya esta pegado amigos y bueno vamos a regresar a la carpeta donde tenemos los archivos aquí simplemente vamos a presionar lo que es el APK la presionamos esperamos un poco de lo que esta preparando la aplicación le damos instalar y esperamos un poco mas esto no es tan tardado amigos solamente hay que esperar un poco para poder disfrutar de este gran simulador y espero les agrada el video lo apoyen comentando dejando un like suscribiéndose compartiendo el canal eso ayudaría mucho y bueno aqui ya se instaló ahora solamente le vamos a dar en abrir vamos a darle en permitir 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 y le vamos a dar en la primera opción estas letras que estan no se en que idioma pero bueno ahi le vamos a dar vamos a seleccionar esa y listo bueno aqui nos mando a una pagina pero esta no lo vamos a dar en regresar y ya aqui ya se nos estará abriendo el juego si les da mandar esa pagina simplemente den en regresar y ya les estará abriendo el juego aqui pues ya ustedes depende si lo quieren vincular con con esta aplicación de google play pero yo lo doy en cancelar eso no afecta en nada y como podemos ver aqui ya esta empezando el juego ya esta abriendo lo que es la intro del juego la presentacion del juego y ahi esta amigos ya esta este lo que es el el area del garage y os vamos a ver vamos aqui al area del garage para checar que ya tenemos el nuevo camion ya lo tenemos aqui agregado y aqui esta amigos como podemos ver aqui ya esta este volvo este es el nuevo lanzamiento este es el nuevo camion que trae esta actualizacion de este juego entonces para que vean que si esta funcionando que si sirve amigos que esta ya listo este bonito volvo para poder jugar con el para poder hacer viajes recorridos y como podemos ver tambien ya como sabemos tambien ya trae lo que es la opcion para poderle meter sonidos de motor sonidos de claxon aqui ya trae las opciones de freno de aceleracion de encendido de freno de motor y claxon amigos y bueno vamos a seleccionar este bonito camion para que veamos que si esta corriendo al 100% esta apk y a hack con dinero ilimitado amigos ya podran adquirir el el camion volvo para que puedan disfrutar de el en estas carreteras de este gran simulador amigos y aqui esta amigos ya lo que es bien este bonito volvo y aqui lo tenemos la verdad que esta esta muy bonito esta muy padre este camion y aqui esta mira las luces encendiendo al 100% muy muy bello este camion amigos espero yo disfruten de este simulador y bueno vamos a encender nuestro camion y bueno vamos a encender y bueno vamos a encender nuestro camion gran simulador gran simulador mis amigos y la pasen muy bonito disfrutando de este gran videojuego yo lo recomiendo bastante para que ustedes se entretengan y pasen un bonito rato jugando este gran simulador amigos pues bueno amigos pues bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero su apoyo espero les guste y compartan el video dejen su like suscríbete si eres nuevo por aquí te lo agradecería mucho amigo y aquí está amigos gracias por todo el apoyo nos estamos saludando en el próximo video amigos hasta la próxima